Ahí tenemos una foto, Gevres, a los que nos siguen por Cosas de Amor, nuestro Facebook Live, la transmisión, ahí ya te la tenemos, ok. Entonces, ¿qué es eso? Señores, en el día de ayer se produjo en la tarde. Eso es como una tienda donde venden maletas y cosas así, eso parece una tienda que hay en el centro de la ciudad. Yo cuando vi la imagen pensé que era de alguna tienda, de un expendio de maletas para las personas viajar. Hay una tienda que venden cosas baratas y está todo así como una encima de otra. Las correas de envío de los chequeos del aeropuerto internacional Las Américas ayer en la tarde. Ustedes escuchan que yo vivo hablando de Víctor Pichardo y el departamento aeroportuario que vive haciendo cosas que no le competen. Eso le compete a Víctor Pichardo, pero él no se da cuenta. ¿Y a dónde andaba Víctor Pichardo? No sé, pero quizás a través del programa, como siempre lo monitorean, le pueda llegar esta información que ayer hubo la del diablazo en el aeropuerto de Las Américas. Más de 3.000 equipajes entaponados porque solo estaba operando una máquina de rayos X. Una máquina. Y el departamento aeroportuario, que es el departamento que tiene que velar por eso, por el buen funcionamiento, no aerodón, no haces nada. Entonces, ayer, oye los aviones, la línea aérea que estaba entaponada. Delta, American Airlines, United, Copa, Iberia y JetBlue. Y había más. Imagínense el lío que hubo ayer. Pero yo no sé cómo hay, que hay una batería de periodistas. Esa información no salió. No sale. Esas cositas se manejan, Pedro. Y más ahora que estamos entrando en tiempo pascuero, que hay que cuidarse porque si no, no llega el sobre. Pero una revolución de esa magnitud que me supongo que retrasó muchos procedimientos. Claro que sí. ¿Cómo no va a salir en la prensa si es importante? Claro que sí, pero no sale. No sale. Por eso es que este programa se le va adelante, muchas de las informaciones que salen. Pero eso fue en el día de ayer. Ahí están las fotos para los que nos quieran de mentir, Víctor Pichardo. Ponte a trabajar en el área que te corresponde. No quiera estar regando con aviones que no te corresponde como institución. A la hora de tú rendir cuenta, esos trabajos que tú has realizado no son tuyos, sino son de Héctor Porchela. Por eso es que hay el desorden en estas autoridades. Es un desastre lo que hay en materia de aviación. Parece que Abinader quiere que el país lo categorice. Eso no había pasado. Nunca. Nunca. Ustedes vieron a Marino Collante hablando de vuelos. Esa es la máquina del gobierno pasado que está ahí, ¿verdad? Lo mismo. Ah, pero es el gobierno pasado, el culpable, Pedro. ¿El culpable? ¿Usted cree que Danilo es culpable? Claro. Danilo. Con eso es que se justifica. Está igual como lo de Rusia, que fue Ucrania que tiró el misil a Polonia, pero es Rusia la culpable. Sí, porque el misil era soviético. Pero por los ucranianos. Es que increíble. Entonces, ese es el desorden que hay. Y el presidente no hace nada. Nada, presidente. Nada usted hace. Es un desastre lo que usted tiene en materia de aviación. Y es lamentable. Pero bueno, como hay otras noticitas, nos vamos a quedarnos en el aeropuerto de las Américas. Gracias. Gracias. Gracias.